decídete hoy hola qué tal amigo bienvenidos nuevamente a tu matutina decídete hoy el título es una carta muy importante desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación segunda de timoteo 3 15 te imaginas que un recibes una carta del presidente de tu país qué harías con ella la guardarías en un cajón y te olvidarías de ella o la leerías con atención y seguiría sus instrucciones probablemente lo segundo verdad pues bien sabes que tienes en tus manos una carta mucho más importante que la del presidente tienes la biblia que es una colección de mensajes enviados de parte de dios para ti la biblia es el libro por excelencia un famoso predicador llamado charles spurgeon dijo que la biblia es la espada del espíritu la omnipotente palabra de dios la maravilla del mundo y la dádiva del cielo en ella encontramos el tesoro más valioso el conocimiento de dios y de su plan para salvarnos una señorita que había perdido a su madre cuando era niña recibió de ella una pequeña biblia con estas palabras escritas en este libro ya sé un tesoro serás premiada si cabas hondo la señorita no entendía lo que significaba eso hasta que un día conoció el amor perdonador de jesús y se dio cuenta de que él era el tesoro escondido en la biblia y tú has encontrado ese tesoro dedicas tiempo regular a leer la carta de amor que dios te ha enviado si no lo has hecho te estás perdiendo de algo maravilloso la biblia no es sólo un libro antiguo e interesante es la palabra viva y poderosa de dios que puede transformar tu vida así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy que hace la palabra de dios en nuestro corazón nos da entendimiento para conocer a dios nos produce convicción para arrepentirnos de nuestros pecados nos trae consuelo para confiar en su gracia y nos pone cara a cara con cristo para seguirle con todo nuestro ser hoy te invito a abrir tu biblia y leerla con atención no la ignores ni la desprecias es el mensaje más importante que puedes recibir déjate impactar por su verdad y su belleza deja que cumpla en ti aquello para lo cual fue enviada hacerte hijo o hija de dios por medio de la fe en jesucristo esta y más historias están presentes en el libro decídete hoy encuéntralo en tu librería y adpan más cercana